El director de transporte se ha reunido desde muy temprano esta tarde, ¿van o no van a paro a consecuencia de la inseguridad que persiste en cuanto a la muerte violenta de conductores, cobradores y mismos usuarios del transporte? Don Jorge Sánchez, quien es el dirigente del transporte, nos confirma si se van o no se van a paro. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, gracias por el espacio. Se determinó que el día de miércoles tenemos una asamblea en Ciguatepeque a las 9 de la mañana al nivel nacional, porque nosotros como dirigentes serios y responsables somos respetuosos de la asamblea. Y la asamblea sí lo determinó, así que el día de miércoles a las 9 de la mañana vamos a estar a nivel nacional en Ciguatepeque reunidos para tomar determinaciones. Ya tenemos confirmación de al menos 7 departamentos que van a estar con representabilidad ahí en Ciguatepeque y nosotros ahí vamos a ser obedientes a lo que diga la asamblea que va a estar ese día en Ciguatepeque. Don Pedro Gómez, quien es también dirigente en este caso de los taxis, ustedes han apoyado esta manifestación, este tipo de reuniones. Se habla mucho que a partir del próximo lunes ustedes paralizarían labores, ¿es cierto esto? Es correcto. Nosotros ahorita en esta asamblea determinamos apoyar este movimiento porque también somos afectados grandemente y es el momento de poner las barbas en remojo. Se lo decimos al presidente Juan Orlando Hernández, sabemos, no podemos negar que no ha hecho lo suyo, pero no ha sido lo suficiente para neutralizar lo que es la seguridad del país. La delincuencia está ganando mucho terreno y no podemos continuar porque continuar así este país va a ser un país fallido y eso es lo que no queremos. Nosotros vamos a una reunión el día miércoles en Ciguatepeque para tomar las últimas decisiones y estamos convocando desde este momento a nivel nacional, pues, a toda la dirigencia a nivel nacional. Estamos recibiendo llamadas y todos están de acuerdo en esta paralización porque hoy somos nosotros y mañana van a ser ellos. Y estamos pidiendo, quiero decir, el apoyo del pueblo y queremos también que la seguridad sea para los 8 millones de habitantes de todos los hondureños, no solo para los transportistas, sino para todos los hondureños, que es lo que reza la constitución, que el Estado es el galante de dar seguridad a sus ciudadanos. ¿Se confirma que se van a paralizar el próximo lunes? Es casi, le podría asegurar el 80, 90% que sí. El objetivo de la reunión hoy prácticamente era para conocer el tema por parte de los usuarios, en este caso también transportistas, del centro del país, de la capital de la República. Sí, perfecto. También aprovechamos para hacer un llamado a las iglesias, a la iglesia católica, a la iglesia evangélica, a la rectora, que es una mujer muy valiente, que se una a esta lucha porque la verdad que todo mundo está siendo totalmente abatido por la criminalidad. O sea, como lo decía el compañero de los taxis, no se descarta que pueda ser el lunes, el martes o posiblemente antes, dependiendo de lo que se lleve a cabo ahí en Ciguatepeque, nosotros como dirigentes serios y responsables vamos a ser acatadores de lo que se diga la asamblea ahí en Ciguatepeque. Pero que va a haber una acción, sí la va a haber, ¿verdad? O sea, nosotros queremos mandar un mensaje muy claro al señor presidente, que en cierta ocasión le dijimos que le pusiera cuidado al sector transporte. Nosotros somos sus amigos y lo hemos llevado al poder en las urnas y lo apoyamos grandemente. Y ahora solamente le pedimos que lo regale un espacio para demostrarle cuál es la realidad de los hechos. Porque la información que le está llegando al señor presidente es equivocada. O sea, se está manejando que nosotros mismos los transportistas somos extorsedores. Yo le digo, esa es la incapacidad de la policía, la incapacidad que tienen para hacer las abriguaciones de inteligencia. Ellos son los entes de inteligentes. Si alguno de nuestros afiliados, si alguno de los dirigentes está metido en esto, que lo castiguen, ¿verdad? Y que le pegan toda la pena según el artículo de la ley. Pero que no los metan a todos en un solo costal, porque nosotros somos un sector muy pacífico. Pero también tenemos nuestra tolerancia. ¿Cuál es el objetivo de paralizarse? Ya lo hicieron hace un par de semanas aquí en la capital. Sin embargo, los resultados no se han dado a conocer. Bueno, esa fue una marcha nada más que hicimos un grupo de transporte urbano. Pero ya lo que estamos nosotros ahorita pretendiendo es una paralización a nivel nacional. Donde no pueda trabajar nadie, donde no pueda circular nadie. O sea, eso es lo del objetivo nuestro a nivel nacional, que se sienta. Y por eso le digo, pedimos el apoyo, como dice el compañero, de las iglesias y todas las organizaciones. Porque no solo nosotros estamos sufriendo. Usted sabe que hay familias que las han ido a asesinar completas a su propia casa. Y esto cada día es peor. Entonces, alguien tiene que dar la cara. Esto no es fácil para nosotros, pero estamos poniendo la cara. Y la seguiremos poniendo por el bien del país y por el bien del transporte que nosotros de eso vivimos y seguiremos viviendo. ¿Se van a tomar en consideración la toma de calles, de carreteras? Es correcto. Eso es lo que se pretende. O sea, no pretendemos hacer marcha. Pretendemos tomar las carreteras a nivel nacional y las calles y todo. Este va a ser un problema serio. No queremos llegar, pero depende del presidente Juan Orlando Hernández.